Es tiempo de recibir a dos mujeres del equipo Yuridia. Diana Lara y Fátima Elizondo. El Knockout comience ahora. No lo he podido olvidar, es inútil, no lo puedo ocultar. Fui muy mala al alejarlo de mí, su mirada empañada. Preguntaba por qué fue así, hoy comprendo de que todo lo perdí. Y es que no quiero olvidarlo, cuánto lo quiero, sufro y me muero por la luz. Una vez más, es que no puedo olvidarlo. Diana, mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidarlo. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Coaches! Les informo que Diana está disponible para robo. Bueno, fuerte aplauso para Diana que hizo un gran esfuerzo. Muchísimas gracias, gracias por estar en este proyecto. Felicidades, y nosotros seguimos con Más de la Voz. En mi audición me fue demasiado bien. Si te soy sincera, creo que los nervios me choquearon un poquito y no me acuerdo qué tan bien, qué tan mal canté. Quiero irme con el equipo Yuridia. ¿Es verdad? Yo siento que en la audición me ganó el nervio. Como que el llegar y pararte en ese escenario te impone mucho. Equipo Yuridia. Me tocó la muerte del palomo. Yo creo que es una gran canción. Ya estoy familiarizada con ella. Fátima, ella sabe que tiene un don, pero sí tiene ciertos vicios. Al final de cada frase siempre quiebra la voz. Y pues vamos a ver si le bajo un poquito a eso cuando nos toque hacer los knockouts. Esta vez me toca interpretar No Puedo Olvidar lo de Marisela. Yo siento que me va a ayudar mucho porque es una canción que puede llegar a explotar un poco más mi voz. En el caso de Diana sí sentí que tenía miedo, que a lo mejor le cuesta un poquito más de trabajo expresar sus emociones a través del canto. Y eso es algo que tiene que trabajar. Yo siento que para esta vez lo que voy a hacer es disfrutar el poder envolverme más en el escenario y sacar los sentimientos que expresa la canción. Quiero simple y sencillamente mostrar en el knockout lo que soy.